Hola, esta es la sesión 13 del taller de técnicas de CUPAS vamos a seguir trabajando sobre el libro y hoy nos vamos a dedicar básicamente a aplicar pinturas como veis tengo aquí una paleta de pinturas al agua son las pinturas decorativas que utilizamos normalmente en manualidades pueden ser de la marca que quiera, este formato de pinturas y tenemos aquí también un oro al alcohol que es el que voy a aplicar en lo que sería el canto de las hojas que es lo primero que voy a hacer pero antes de eso voy a limpiar bien todos los cantos por si nos hubiera quedado alguna zona con grosores del papel que aplicamos en la sesión anterior con un cúter, con una lija podemos quitar restos que pudieran sobrarnos aquí hay por ejemplo un poquito, nada arrancamos sin más ya os digo que ese papel solamente lo que pretendía era que nos diera textura en las cubiertas y si recordáis con la cola y el pincel fui rematando pero siempre queda algún trocito de papel que sobresale bueno pues eso es lo que voy a limpiar antes de ponerme con la pintura ahora al estar ya totalmente duros ha endurecido el papel con la cola bueno pues lo puedo cortar perfectamente con un cúter, raspar, lijar bueno un poco lo que quiera bien este lateral tengo también un poquito de exceso eso es lo primero que voy a hacer antes de dar color a estos cantos de las hojas la parte de atrás la había ajustado más si recordáis había empezado por aquí había colocado el papel ajustando entonces bueno está mucho más limpio que la parte de adelante bueno pues una vez que he hecho eso me voy a pintar lo que son los cantos de las páginas yo voy a utilizar como os digo un oro que sale al coco tiene la característica de que seca muy rápido pero también posa mucho el pigmento metálico con lo cual es importantísimo el batirla muy 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 bien revolverla muy bien porque si no acabaríamos pingando con lo que sería el disolvente y lógicamente no cubriría es muy líquida también tenéis que tener esto en cuenta por eso lo voy a aplicar en primer lugar por si mancho algo que no me interese poder después taparlo con la pintura que voy a utilizar en lo que son las cubiertas no se trata de que en mi caso quede muy dorado entonces bueno aunque no cubra totalmente que quede así como más una veladura metálica es más que suficiente veis que lo doy sin miedo a manchar cantos porque ya os digo que eso lo voy a tapar después con la pintura y lo que si hago es listarlo bien o sea trabajarlo bien a lo largo para que si queda poco cubierto tenga ese ese efecto y no tenga rayas a contra que no tendría lógica esto no va a dejar de parecer un libro un poco antiguo entonces bueno aunque no esté el el oro perfectamente pintado no me importa que parezca un poquito desgastado por el uso pero siempre en esa dirección nunca contra si quisiera que quedara muy muy dorada lo aplicaría una segunda mano pero en este caso como lo quiero ese efecto un poco ya mal pintado con una mano va a ser suficiente bueno peino bien y compruebo si tiene suficiente para lo que yo pretendo esta pintura como os comento es al alcohol tenéis que tener en cuenta que si dais una segunda mano con con la segunda mano podríamos retirar la primera o arrastrar la primera con el alcohol que contiene en la mezcla con lo cual hay que darla siempre con un pincel suave y y como dándola por encima no arrastrando porque si no arrastraríais el el primer paso bueno está suficiente voy a pintar bien un poquito aquí el nacimiento de las hojas y listo el pincel lo limpiamos con alcohol o con disolvente y después acabamos siempre con agua y jabón esperamos unos segundos y enseguida va a estar seco como para poder empezar a trabajar el resto del libro para trabajar el resto del libro tengo aquí como veis la paleta de colores que os comentaba antes he puesto ahí un un surtido posiblemente no no los utilice todos pero no me puedo parar en el momento a a buscarlo así que por eso me decido por poner un poco una representación de casi cualquier gama que me podría venir bien con un pincel un poquito más pequeño y otro un poco mayor agua preparada y papel empezamos a trabajar y lo primero que voy a hacer es como siempre salirme un poco de los papeles que tengo con los tonos parecidos en este caso no me importa tanto integrar como pudo ser en el caso de de la transferencia de la fotografía que parecía que queríamos hacer una imitación de una pintura en este caso bueno el que esté más manchada más desigual no me no me molesta tanto pero bueno voy a intentar salirme un poco con estos tonos bueno porque me facilita después poder utilizar el colorido que quiera sin que me remarque mucho otra cosa es que lo hubiéramos colocado el el papel con con una forma muy delimitada y que quisiéramos como encajarlo bueno visteis que en la sesión anterior os comentaba que hacía acumulaciones por ejemplo aquí alrededor del del sello bueno pues en este caso en concreto lo que no me interesa es agrandar el sello puesto que lo que quiero es que quede muy remarcado aquí precisamente lo que voy a hacer es irme a un color de contraste pero en el resto de la pieza voy a intentar salirme un poco de los colores voy a empezar con el tono este medio gris azulado verdoso bueno es blanco gotita de negro y vamos a echarle una gotita de este a ver a que nos tira que yo creo que la gama nos la puede dar este tono más gris un poco más amarillento a lo mejor yo creo que esta gama que nos está saliendo aquí si podría ser como siempre me acerco y efectivamente bueno la gama no está mal me meto un poco en el papel en este caso las pinturas un poco aguadas que saque un poco la transparencia del del papel de arroz que tiene debajo y voy haciéndole ya manchas de mano bueno pues aquí le voy a meter un poquito de amarillo para caberdose un poco más el que esté un poco aguado también nos ayuda a que se nos meta bien en la trama que ha hecho el el papel al aplicarlo arrugado voy a meter un poquito de beige para dar distintos dentro de la misma gama dar distintos toques de color y ahora con un poquito de agua voy a salirme desgastando el color bueno por aquí arriba voy a azularla un poco más para que quede una gama un poco distinta y aquí en lo que sería la parte de arriba ese tono me va a hacer el remate ya a canto con lo cual es lo que voy a hacer rematar este canto por interior a esta gama una vez que la tengo ahí voy con un pincel con el que pueda recortar bien ajustar bien ya os comenté en alguna otra ocasión que para mí estos pinceles de pata de cabra me van muy bien para recortar son estos pinceles que tienen la forma como en bisel bueno pues con esa gama con esa gama pinto este canto ajustando bien con el pincel luego llevará una gota de envejecido seguramente en las juntas con lo cual si no ajusto totalmente tampoco tiene mayor importancia pero bueno vamos a intentar jugar con el con el tono con un poco de agua manchamos incluso con el dedo le hago como una especie de veladura con agua manchada para que todo el papel coja un poco la gama que me interese que quede en efecto un poco eso de veladura nos vamos a esta esquina de arriba que es la misma gama pero mucho más clara pues me vengo mezclándole blanco al color que tenía y donde se juntan los dos colores muevo bien la pintura en ambas direcciones para que haya un tránsito de uno a otro sin que quede el efecto de una raya vale y en esta esquinita de aquí si quisiera podría meterle ya un punto de color se lo voy a hacer metiéndole un verde más verde o sea más vivo vale es un poco excesivo voy a echarle encima un poquito de marrón y con agua lo voy a ir integrando en el otro tono de manera que como siempre que hacemos una integración el tránsito sea suave en este caso ahí podríamos ponerle el tono que nos interesara bueno pues como tengo ese verde bastante intenso voy a venirme a la esquina donde eche el claro y voy a manchar un poquito suave con una esponja o con otro pincel quito el exceso si veo que que no me interesa bueno voy a darle el verde por este canto he manchado un poquito el oro después puedo rectificar tranquilamente pero si no sobre la marcha con un poco de agua voy limpiando al ser al alcohol el oro que le hemos dado a las hojas no pasa nada porque encima le demos una pintura bueno nos vamos a ir bajando hacia hacia lo que es el albarán que tiene un tono así como de pergamino antiguo bueno y yo tengo aquí un tono pergamino menos envejecido voy a echarle una gotita de de este tono lo está sonrosando mucho o sea necesito haberdosarlo los sonrosados los matamos con con el verde los amarronamos con el verde y voy a aclararlo a ver y miro la gama bueno es un poquito más clara como no quiero pecar de oscuridad voy a empezar con esto pero si que el tono de mano yo lo pondría un poco más verdoso a ver si bueno lo junto aquí con el verde que recibo de arriba me meto un poquito voy a ir incorporándole también un poquito de negro por zonas para que quede más grisáceo y así voy jugando con el color mirad aquí le he metido un poquito de amarillo y se va muy bien al tono más antiguo así que voy a manchar un poco también por aquí por el medio bueno entonces nos vamos al color de base una gotita de este una gotita del verde una gotita del amarillo y lo aclaramos un poco voy a aguar aquí en el medio para que me quede una tonalidad un poco más clara y le voy a meter un poquito de negro para romper un poco para que no sea todo tan igual como si tuviera casi una mancha de tinta la escritura que tiene el albarán está en negro bueno eso nos podría dar el efecto de una mancha de tinta veis la importancia de aplicar la pintura en este caso bastante aguada para que penetre bien en el papel arrugado y bueno siga teniendo la textura así como de de una encuadernación antigua si es muy maciza la pintura pierde un poco el efecto bueno nos vamos aquí y aquí ya podríamos meter el tono que quisiéramos voy a romper un poco con la idea del verde y me voy a tirar a un marrón este marrón para mi gusto peca de rojizo le voy a echar un poquito de negro lo quiero más seco más más topo más esta gama si es un color muy fuerte entonces bueno voy a echar un poquito limpio el exceso en papel y lo voy integrando en el otro color suave y aprovecho para hacer cantos aquí nos vamos al tono del albarán ese veis amarillento en pergamino envejecido bueno un poco ahí lo fundo con el verde y según caminamos hacia abajo lo fundo con el marrón que acabo de utilizar que es el que voy a usar también en este canto no tiene por qué ser exacto puede ser un poquito más oscuro un poco más claro lo que tengo es que integrarlo bien donde se junta con el color que ya tengo lo voy a alargar un poquito aquí tenemos aquí unas hojas que nos salen del albarán que tienen un verde muy vivo quiero que parezcan montadas encima entonces bueno por debajo nos vendría el tono del del pergamino voy a hacer otra gotita me voy a meter entre la arpillera y aquí voy a coger bastante agua para meterme ahí entre la arpillera tiñe un poco la arpillera pero bueno no me la cubre totalmente si no quiero manchar la arpillera voy a darle una aguada a todas las maneras a todo ello a esta gama para que los trozos que se ven dentro las palenten esa gama tiene que estar bien aguada para que llegue al fondo y con un trapo quitamos el exceso que la parte de arriba no se vea tanto la pintura pero si que los huequitos blancos muy llamativos que había en el medio podríamos haber esperado a pegar la arpillera a que esto estuviera pintado pero bueno no me no me desagrada ese efecto como gastado que tiene ahora me vengo aquí con un tono más más ligero un marrón pero más ligerito limpio bien el pincel y vuelvo a sacar un poco la tonalidad del pergamino me he pasado claramente con el verde así que tengo que contrarrestar con algo rojizo y con bastante amarillo compruebo aquí la gama bueno me puede servir un poquito más clara por esta zona parece que estuviera un poco más oscurecido el pergamino así que le voy a incorporar un poquito del marrón y voy manchando ya de mano un poco como siempre un poco aguada una vez que salgo de la del papel que cubra más ya voy a sombrear un poquito aquí es un marrón más negruzco así que bueno y ahí con el dedo con una esponja con un pincel con lo que queráis os acercáis voy a remarcar como os comentaba lo que rodea al sello y yo creo que me voy a tirar al negro aquí sí que lo voy a aplicar casi como si fuera un pincel seco marcando bien ya veis que no es negro puro como tengo el pincel marchado me queda un gris oscuro que es lo que pretendo vale venimos por este lado y hacemos lo mismo remarcamos ahí con el tono este que nos queda bien compruebo donde está el sello empieza aquí ahí el pincel seco con los dedos lo trabajo un poco y me quedo ya solamente en la parte de arriba bien así consigo que el efecto del sello se vea más desdibujo un poco el negro por eso es la en este otro lado está ya el tono del pergamino y ahí es donde tengo que fundir un poco las pinturas pero donde no tiene otro tono no no tengo problema voy a sombrear también con negro esta parte que entra en contacto con con la escritura voy a preparar un poco del tono que usamos en en la zona de la escritura un poco más amarillo para tener ahí preparado porque me voy a venir con el negro así un marrón muy negruzco más que un negro a remarcar esta zona aquí sí que tiene unos dibujos muy negros voy a meterle negro mancho el interior del albarán y hacia el otro lado lo junto con la tonalidad necesito que tenga un poco más de de poder de cubrición está demasiado aguado así que ahora tiene mucha agua si veo que no lo consigo pues lo dejo y cuando seque un poquito desdibujo un poco aquí con ese tono grisáceo que nos salió bueno ya nos queda esta parte de aquí que vamos a dar la tonalidad un poco que ya queramos voy a subir con el con este tostado por aquí para dar un poco de viveza es todo bastante lúgubre las estas bueno estas integraciones son bastante lúgubres pero pero parece que es lo que pide los papeles que estamos trabajando y utilizando un poco de claridad aquí un poco más verdoso bueno vamos a bajar por aquí a ver este turquesa un poco amarronado nos puede dar una gama que nos puede venir bien porque es relativamente fuerte eso es que tenga un poquito de color que sea un poco más intensa es lo que pretendía para que fueran subiendo un poco los tonos y nos diera un poquito de de vidilla pero veis que lo he mezclado con el marrón porque el turquesa por sí solo era excesivo pero sí que la gama es un poquito más viva y nos puede aportar una gota de luz aquí le voy a mezclar en vez del marrón el ocre que lo que hace es haberdosarlo todavía más y con agua lo voy alargando esa integración es la que os digo que es importante cuando hay mucho diferencia de tono es muy importante integrar y si no podemos solamente con el efecto del agua tenemos que irnos a ayudarnos de una esponja de un pincel bueno una vez que esté todo pintado ya vamos a poder ir cambiando zonas que nos parezca que están muy fuertes poco fuertes que necesitan más intensidad de color lo que hacemos es una primera aproximación voy a manchar un poco aquí voy a venir con esa gama como un poco mezclada ahí para romper un poco y voy a salirme con un poco de negro aquí así siguiendo un poco las líneas del del albarán bien tenemos que darle tonalidad a este canto nos vamos con el marrón y el negro a esta zona que que tiene esa gama y es mucho más clara en este otro lateral entonces bueno nos venimos con la clara donde se juntan la clara con la oscura la trabajamos un poquito muy bien vale miramos de canto que efectivamente tengamos más o menos las gamas vale perfecto bien nos vamos con el canto bien me ha gustado la opción del del turquesa así que voy a mezclar turquesa con el marrón y voy a hacerle pues como voy a atravesar como en esta dirección como como cubriendo así en esa dirección vale con el agua a largo me vengo a este lateral digamos que este va a ser el color dominante lo que voy a hacer es amarronarlo por unas zonas avisarlo por otras en esta zona voy jugando con el tono más beige que es el que tiene en la parte de adelante y acercándome hacia el alto urquesado haciendo un paso suave la mezcla con ese tono más amarillento lo que me da es una gama pues un verde más menos azulado lógicamente y veis que poco cubierto bien vamos a salir de la parte de arriba que tenemos este tono que es más grisáceo entonces lo que voy a hacer es preparar la gama grisácea que estaba usando aquí arriba que viene a ser un poco esta y se va a juntar con la turquesa la turquesa viene ahí fundo las dos tonalidades de manera que haya un tránsito de un color al otro suave y aquí hacia la cubierta delantera voy mezclando bueno bien esta tonalidad se la saco por aquí arriba veis que aquí tiene muchísima agua estoy aprovechando eso la transparencia bueno y ahora ya me voy a un pincel más grande porque ya tengo claro las gamas que va a llevar que va a ser la turquesa con el punto del marrón o con el punto del amarillo bastante aguada incluso le voy a meter el color aquí no lo voy a mezclar ahí sino que le voy a meter unos toques de marrón por zonas unos toques de gris por otros para ir fundiendo las gamas que estamos usando en esta zona he vuelto a meter un punto del amarillo para que venga esta gama para que no sea todo tan tan turquesa aquí nos vamos a acabar con la zona marrón y voy a potenciar el turquesa aquí en esta junta quito el exceso y lo integro bien en los tonos de al lado no me importa que se vea un poco el blanco del fondo de hecho luego le daremos un pincel seco para para mancharlo más voy a romper un poco aquí que está todo como muy igual voy a venirme con la zona un poco más verdosa aquí incluso con una gota de amarillo aquí voy a venirme con el marrón a integrarlo ahí vuelvo a meter una gota de turquesa para cambiar un poco el tono que no sea lo que no quiero es que sea una cubierta de un color único tiene que tener eso tránsitos dentro de las gamas y nos vamos a esta zona a meterle bastante ocre daros cuenta de lo que os digo que el próximo día le vamos a a colocar todavía en lo que es la parte de adelante más más materiales y en esta trasera vamos a darle como mínimo un pincel seco posiblemente lleve también una una aplicación aquí quiero decir que no va a ser un acabado así limpio bueno y ahora lo que voy a hacer es con estas gamas más o menos que he utilizado aquí me voy a pintar un poquito los cantos bueno con esto he conseguido hacer lo que pretendía en la sesión de hoy era darle color a todas las cubiertas del libro y al canto de las hojas sobre esto seguiremos trabajando la próxima semana y lo único que nos ha quedado pendiente es rematar estas hojas que como veis al cortarlas el otro día quedaban incompletas y os dije que pretendía meter la pintura como que saliera debajo y que la hoja saliera por encima entonces lo que voy a hacer es sacar un tono parecido al que tienen aquí las hojas y engañar a la vista dando un poco de color de las hojas para que tenga esa sensación de tener por encima sobrepuestas las las hojas bueno pues con esto dejamos el trabajo por hoy como os comento siempre cualquier duda cualquier duda que os surja me la podéis ir dejando en el campus en el foro y yo diariamente voy a intentar ir contestando para que podáis ir avanzando en vuestros trabajos y si no el jueves en clase solventamos cualquier duda buena semana y un saludo